José María Rinaldi, muchas gracias por participar de este ciclo de diálogos nacionales. Gracias a ustedes, es un gusto siempre. Quienes hemos pasado por tu cátedra hace un tiempo ya, siempre hemos destacado tu enorme sentido del humor para enseñar economía. ¿Es una herramienta que vos utilizás para enseñar algo que pareciera tan abstracto? Es un instrumento básico para el aprendizaje. Hay un dicho que dice, el que no divierte no enseña. Y yo me lo tomé muy en serio, me lo tomé muy en serio siendo muy joven. Y para hacer que me entiendan, que me atiendan, porque ahora se lucha contra el smart. En esa época se luchaba contra el aburrimiento del alumno. Entonces, tomé recursos del humor, del cine, del teatro. En general, siempre les traté de mostrar a los alumnos cómo los procesos socioculturales marchaban en paralelo con los procesos económicos. Siempre recurriste al rock y al cine, porque te gustan mucho. Inclusive hay una anécdota que dice que las fiebres financieras se parecen a las fiestas electrónicas. Sí. Bueno, justamente eso es lo que planteamos. Los 90, la impronta de los 80, por ejemplo, la década perdida, era el dark. O el gothic, estos movimientos, el no future. Los 90 eran Krimfil, era la fiesta. Stiglitz le llama en un libro los felices 90 y abajo, entre paréntesis, la semilla de la destrucción. Eso es la semilla de la destrucción. La desaparición del Estado y de los mecanismos regulatorios son la semilla de la destrucción. Teniendo en cuenta que hoy la Universidad de Córdoba recibe chicos de muchos extractos sociales, ¿cómo pensás vos que tiene que ser el perfil de un docente universitario que contenga esta variedad de estudiantes? Bueno, lo primero que tiene que tener es excelencia, porque nosotros tenemos una universidad pública, gratuita, abierta, de excelencia. Segundo, que el docente tiene que tomar conciencia que hasta el año pasado, el 60% de la matrícula eran profesionales de primera generación. Es decir, es la primera vez que el hijo de un trabajador tiene acceso al estudio universitario. De eso tiene que ser muy consciente. Y de lo otro, que esto es una vocación. Yo tengo muchos clientes que me dicen, ¿cuánto te paga la universidad? Entonces vos le decís, ¿cuánto es tu sueldo? Y te dicen, yo te pago el triple y destíname la mitad del tiempo. Eso me ha ocurrido y me ocurre sistemáticamente. Por eso, esto es una vocación. Esto no se hace por plata. También tenemos que estar bien remunerados. Eso sin duda. En tu formación hay una persona que influyó mucho, que fue Salvador Trever. Ahí cuando compartían la mítica cátedra de economía política. Trever es mi familia. Tengo una relación muy particular que comenzó siendo su adscripto. Él era muy exigente con todos sus adscriptos. Pero yo siempre digo que especialmente conmigo. Y un día le pregunté por qué me retaba tanto. Y él me dijo, porque lo quiero como un hijo. Entonces le dije, bueno, dale, seguime retando. Lo quiero como un padre. Claro, tal cual. ¿Cómo te definirías como economista? Honesto. Es difícil esto. Más allá de que, vos viste que hablan los ortodoxos. Otros decían, no, el representante es el heterodoxo. Como que los heterodoxos son buenos, los ortodoxos son malos. No. Stiglitz es ortodoxo. Amartya Sen es ortodoxo. Pero son gente honesta. ¿Y cuándo se es honesto? Cuando lo que vos decís y cuando lo que vos pensás y tus convicciones no están en función de quién te pague. Sino que más allá de quién te pague, vos decís lo que realmente, ortodoxamente, o sea, econométricamente o empíricamente, es lo que ha llegado o que la ciencia es la conclusión a la que has llegado. Y cuando sos honesto y esa ley dejó de funcionar, decís, no. No funciona más. Entonces tenés que hacer un esfuerzo por reactualizar el conocimiento. Por ahí está la comodidad de decir, bueno, esto es lo que yo me sé, allá es la realidad. Yo creo que el abordaje tiene que ser terriblemente interdisciplinario. ¿Es muy difícil encontrar un diagnóstico económico que no esté por detrás algún interés en particular? Es muy difícil. Generalmente ocurre cuando viene la academia. Ocurre que es una conclusión o de una entidad de investigación, investigación básica aplicada. Generalmente ocurre así. Yo soy director del Plan Fénix Córdoba y estuve desde el año 2000 en el Plan Fénix. Por supuesto, invitado por quien era miembro fundador, que es Salvador Trever. Y las conclusiones y los papers que salían de ahí eran papers muy honestos que el diagnóstico que daban era que iba a ocurrir lo que ocurrió. Y luego algunas recomendaciones nuestras fueron tomadas por el kirchnerismo. Y algunos funcionarios también, como Aldo Ferrer o Marco del Pong, estaban ahí. Pero en general no existe el pensamiento independiente. Golfo Walsh decía, independiente es un club de fútbol. La economía es una suma cero. Si alguien se enriquece, simétricamente alguien se empobrece. Hay un libro que salió hace poco tiempo, el Capital del siglo XXI, del francés Tomás Piketty. Y de alguna manera revolucionó lo que es la economía contemporánea. ¿Por qué pensás que se dice esto del libro? ¿Qué aportes tiene este libro para la economía? Lo que subyace al libro es una advertencia al esquema de acumulación capitalista. Una advertencia que estuvo materializada en la crisis del 2008, de todo este derrotero. Porque es una crisis sin solución de continuidad, como lo dijo de Pink Floyd. Y que la característica de este siglo es que esa acumulación no es material. Fíjate, el más rico es Bill Gates, que hace software. El que le sigue es Slim, comunicación. Y el otro es Warren Buffett, finanza. Todo inmaterial. Y ahí surge otro problemita. Otro pequeño gran problema. ¿Cómo haces para captar impositivamente eso cuando lo han desmaterializado? Hace una propuesta impositiva. Porque plantea la solución. ¿La solución cuál es? Dice, la solución es volver a las tasas marginales superiores. Es decir, las tasas a los más ricos de los más ricos, del 10% más rico del mundo, el 1%. O sea, cobrar un impuesto a eso, pero con tasas marginales como la de los 90. ¿En qué? Como había en Francia, en el Reino Unido y en Suecia. Uno cree que esto está muy lejos. Pero la economía está en el corazón de la sociedad, en la vida cotidiana. Y si uno se pone a escuchar los Beatles, en Revolver, va a encontrar un tema que es de George Harrison, que se llama Taxman. Taxman, cobrador de impuestos, digamos, dice, dano 20 y me dejas 1. Eso era que la tasa marginal superior del fisco del Reino Unido era el 95%. Otra cosa muy interesante de su libro, que habla sobre el capital público, y menciona a todo lo que son las políticas ambientales dentro del capital público. Él no termina de medirlas. Pero si yo te preguntase, vos, ¿cómo medirías, digamos, a las políticas ambientales como un capital público? El límite del sistema de acumulación también, hay una triada ahí, ¿no? Que es el medio ambiente, la pobreza y el tema del crecimiento. Es decir, que crecer a cualquier costo no sirve. Crezco después del reparo. Ha sido la posición de las distintas generaciones de teoría del desarrollo. Hoy eso ya ha llegado a un límite. Hoy es necesario que los mecanismos de regulación estén en manos del Estado. No de estas cosas que se hablan de la responsabilidad social empresaria. No, la responsabilidad social, la responsabilidad de la empresa gana plata. Maximizar la ecuación costo-beneficio. La responsabilidad social es la del Estado de generar mecanismos regulatorios, redistributivos y de intervención directa en áreas críticas. Hay una tendencia en Argentina y también en otros lugares del mundo de gobernar sin programas económicos, ir de alguna manera sorteando el problema a como viene sucediendo sin tener una previsión a futuro. ¿Por qué? Es un tema cultural también. Nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto que es un dibujo. Nosotros no presupuestamos en forma plurianual, ni siquiera anual. Lo que se hace es presupuestar para cumplir con una ley. Después el resto se altera y se modifica por decreto. Hay una tradición en los países desarrollados que tiene base en sus orígenes, en sus tradiciones, en sus cosas, que es plantear esto de la planificación a mediano y largo plazo. Aunque cambie el gobierno y se respetan esos presupuestos, los países escandinavos todos tienen presupuestos plurianuales. Bueno, en eso nosotros somos más latinos. Es como que no le damos, es trabajar en forma improvisada, intuitiva. A mí me parece que cuando son procesos que ya han sido estudiados y que tienen evidencia empírica. Y nosotros seguimos con algunos mitos que no tienen evidencia empírica. Entonces hay que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque no se puede tener déficit. ¿Por qué? ¿Por qué el Reino Unido tuvo 11 puntos de PBI de déficit? ¿Por qué Estados Unidos tuvo 10 puntos de PBI de déficit? Otro de los caballitos de batalla, siempre en campaña, ha sido de los políticos crear empleo. ¿Cómo se puede crear empleo? ¿Desde lo público, desde lo privado? ¿Cómo se crea el empleo? Sí, desde los dos sectores. Es decir, la economía crece en funcionamiento, tanto a través de la atracción que provoca el sector público, a través del gasto público y también a la atracción que genera el consumo. Es decir, vos podés crecer, porque mejoró el consumo, tanto del gobierno como de las familias. El del gobierno crece a través del gasto, el gasto tanto corriente como de capital, es decir, gasto social y gasto de capital. El de la familia a través de la mejora del poder adquisitivo. O podés crecer vía exportación, vendiendo en el exterior. O podés crecer vía la inversión. Es decir, la base del capitalismo, la acumulación. Entonces, voy a decir un análisis. Yo hago un pronóstico fantástico, pero el consumo, tanto del gobierno, por lo que dijimos, como de las familias también, por lo que dijimos, no hay expectativa que crezca. La exportación, con Brasil frío y en recesión, y sin muchas expectativas de que el año que viene tenga un rebote, con un mundo, con todo el hemisferio norte, una crisis muy grave, es muy poco que crezca. Y la inversión está demostradísimo que cuando la economía no crece, el sector privado no invierte. El sector privado es el sector privado. ¿La estrategia de la Argentina debería ser estar sola o ir como el bloque regional que somos aquí en América del Sur? Bueno, el 84% del comercio del mundo se realiza dentro de cada bloque y entre bloques. O sea que la estrategia, este fenómeno que es una contratendencia de la globalización, es decir, globalización respecto a proteccionismo, lo que genera estos bloques. Y Argentina debería integrarse, tal vez el proyecto más ambicioso que tuvimos fue el UNASUR, pero ante la nueva fragmentación en América Latina es difícil y más la posición de la política exterior bilateralista que tiene el actual gobierno, no generar grados avanzados de integración y menos con América Latina, sino que tratar de ver con quién nos conviene, que es lo que hace Estados Unidos. Me parece que las restricciones externas con la nueva política a nivel internacional y el nuevo orden económico mundial nos genera un problema adicional a los endógenos. Andrés. El Mercosur con la Unión Europea viene hace tiempo en diálogo sobre un tratado de libre comercio muy conflictivo para la Argentina porque lo pondría en una posición muy desventajosa en materia industrial, sobre todo lo que es línea blanca, automotriz, frente a la producción, por ejemplo, de Alemania, que hoy día tiene excedentes de producción que no puede colocar en una Europa en crisis. Si ya era malo ese tratado de libre comercio como lo planteaban los europeos hasta hace un año, con el nuevo gobierno actual de Macri han endurecido su posición. La estrategia de ir hacia los tratados de libre comercio realmente va a ser catastrófica para nuestra economía porque desde el otro lado hay posiciones cada vez más duras en términos de negociación, o sea que hay un proteccionismo cada vez más fuerte y Argentina realmente está con una idea medio a contramano del mundo de salir a firmar igual cualquier tratado que creo que es muy negativo. Yo creo que esa realidad lo que debería llevar es a dejarse, sacarse las anteojeras ideológicas a nuestro gobierno, dejar de poner la ideología por sobre el pragmatismo y ver que la realidad del mundo actual requiere una política inteligente de seleccionar con quién comerciar y sobre todo de defensa de la producción nacional y el empleo. ¿Vos crees que es posible frenar el gran problema de la acumulación financiera y de qué manera se podría frenar esto como uno de los efectos más grandes que tiene la economía financiera mundial? Mirá, la desigualdad tan extrema era un subproducto de la globalización, porque como el capital jugaba en el tablero global y los pueblos estaban en el tablero nacional, cuando vos le querías imponer distribuir las horas de trabajo, aumentar salario, aumentar las cargas sociales, bajar la edad jubilatoria, aumentar la carga impositiva para hacer una política de bienestar social, las empresas te decían, ¿sabes qué? Me voy a otro país y te vendo las cosas desde ahí. Y esto generaba que a medida que crecía la productividad, la tecnología, en vez de distribuirse cada vez más la riqueza, se concentraba en una elite porque los trabajadores estaban muy debilitados institucionalmente por la globalización a la hora de negociar esas condiciones. Ahora, en el caso de un regreso del proteccionismo en la potencia, esto obviamente, si el resto de los países, en lugar de iniciar un camino de mayor autonomía y proteccionismo, aunque sea en un bloque regional, insiste, como cabeza dura, golpearse la cabeza contra la pared una y otra vez a favor de un libre comercio que ni la otra contraparte quiere, obviamente va a ser peor. Pero si también hay gobiernos con conciencia de las posibilidades que esto brinda, también crea una nueva posibilidad de una nueva agenda internacional con una mayor protección a la producción nacional, por lo menos en términos regionales. Creo que ese contexto podría ser favorable para países como Argentina o América Latina, incluso África, que en el anterior esquema estaban condenados a producir productos primarios con bajo agrediación de valor, que no le iba a dar una salida decorosa, podemos decir, de vida a la mayor parte de su población. Bueno, Andrés Haciaín, muchas gracias por participar en este bloque de Skype desde Buenos Aires. No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo y muchas gracias por la oportunidad de participar y tener esta conversación más que interesante. José María, ¿la economía es una ciencia social? Es histórica, todo tiene una lógica explicativa. Y la de la economía es eminentemente social e histórica. Lo que pasa es que los tecnócratas han hecho la cosa tan difícil para convertirte en indispensable y para ejercer esa violencia psicológica de no, no lo vas a entender. No lo vas a entender. Entonces, después está la otra, también un instrumento, es decir, plantearlo como una ciencia dura, es un instrumento de dominación y de mentira. ¿Un economista puede tener esperanzas? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que tener esperanzas y hay que trabajar. No puede, bueno, me voy a sentar y espero el milagro. Hay que trabajar, hay que... esto de que hablábamos de ser independiente. No, yo me paro frente al curso y hablo de mis convicciones. Y eso puede llamarse la militancia, digamos. ¿No? Y militancia en general, en la vida. Yo no tengo inconveniente en arruinar una cena cuando no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. En la discusión. El salido de los grupos de WhatsApp, digamos, por cosas mucho menos que eso, porque por ahí se tiran cosas que no son ciertas o que la gente ha sido engañada. Entonces, además tenés que saber a quién le podés esclarecer y a quién no. Porque la discusión por ahí o el debate no vale la pena. Si al que le explicas no quiere que le explique. Entonces, sí, tenemos que tener esperanzas. Es lo último que se pierde. Totalmente. Como amante de la música y del rock nacional, si hiciéramos un paralelismo con la economía que se viene y el paradigma nuevo, ¿en qué lugar pondrías la economía dentro de lo que sería el rock que se viene en la Argentina? Yo a las posiciones neoliberales le digo punk. Le digo punk por no fuge. Claro. Es decir, el punk es uniforme, cuadrado, dos minutos. En más, teníamos un grupo que se llamaba Dos Minutos. Dos Minutos. ¿No? Y esto, los Sex Pistols o los Ex Pistols, como decía Capuzotto, ¿no? Pero, sí, es punk. Es poco, siempre lo mismo y no future. Un placer estar con vos. No, gracias a ustedes. Yo también la pasé muy bien. Un docente con una ex alumna. Es algo muy halagador que todavía se acuerden mis alumnos en forma cariñosa de mí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.